Humberto Salazar Obando, 43 años desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Un abrazo para todos los valiosos integrantes del programa. En mañanas frescas como las de hoy, sus buenas interpretaciones calientan el ambiente. Por cierto, están llegando de Puebla mi hermana Kenny y su familia. Me siento muy feliz. Al llegar se quitaron las chamarras y dijeron, ¡qué agradable clima! Para Sol María, la mujer bonita gusta, la mujer inteligente apasiona, y tú tienes ambas. Gracias, muchas gracias. Tres bellezas sensuales, encantadoras. ¿Quiénes son? Argelia, Colín, la chica electrónica. ¿Quién nos faltó? Esmeraldad. Ola mí, Sol María. Ola mí, Sol María. Cuál falso fue tu amor, cuandoías engañado. Y el sentimiento aquel era fingido Solo siento, mujer, haber creído Que eras el ángel con el que habías soñado Con que te bendecen noticias gratas No por eso te odio ni te desprecio Aunque tengo poco oro y poca plata En batería te compras hoy un precio Espero que te pongas más barata Pues algún día bajarás de precio Oye Salome, perdónala Perdónala, perdónala Oye Salome, perdónala Perdónala, perdónala Perdónala, perdónala Perdónala, perdónala marchánderi, ardónala ¡ ¡Vamos! 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 Pues algún día bajarás de precio ¡Oye, Salome, perdónala! Perdónala, perdónala ¡Ay, Salome, perdónala! Perdónala, perdónala ¡Ay, Salome, ay Salome! ¡Ay, Salome! ¡Ay, Salomé! ¡Ay, Salomé! ¡Ay, Salomé! ¡Ay, Salomé! ¡Ay, Salomé! ¡Perdónala! ¿Y qué tal para perdonar son ustedes? ¿Tú, electrónica? ¿Fue buena? Sí. ¿Perdón y olvido? Sí. ¿Tú, Argelia? Procuro, porque es muy difícil olvidar. Muchos dicen, sí, yo perdono, pero están, ¡Ay, pero cómo me acuerdo cuando me hicieron! Entonces no has olvidado, no has perdonado, ¿no? No, pero se puede perdonar y claro que de repente a veces te acuerdas de parte de tu vida, es parte de tu vida, no lo vas a olvidar. Pero ya no tiene el mismo significado, ni te duele ni te molesta, ¿no? ¿Como quién? Ya no cargas el espacio. ¿Como quién? Un ejemplo. Un ejemplo. Ay, no, no, no tengo ahorita... Ah, no has perdonado entonces a nadie. Ah, no, ¿tú te refieres a mi vida? Yo pensé que me decías... No, pues... No, bueno, pues de repente, ¿qué tienes diferencias con alguien, con algún familiar también? Y... ¿Con quién te peleaste? No, nunca me he peleado con nadie, fíjate. Pero uno de mis hermanos que es el que vive más retirado y que poco lo veo y que poco hablo con él, este, es el que por su carácter tan fuerte que tiene, a veces hemos tenido roces, pero lo vuelvo a ver o si pasa el tiempo y no lo veo, ya no me acuerdo ni qué fue lo que pasó. Se me olvida con el tiempo de verdad. Bueno, eso no es perdón. No, eso no. No. Eso es olvido. Sí. Sí. Pero además no son las circunstancias generales las que te causan dolor, rencor y falta de perdón, sino un caso en específico, ¿no? Ajá. Un caso de perdón. Bueno, por ejemplo, yo no lo siento en mí, pero me pongo en los papás de los 43. ¿Cómo vas a perdonar a un gobierno que se hace menso y no te dice ni dónde están sus hijos, no? Quizás me van a decir, ¿pero eso qué? Pero sí, no puedes vivir todavía con el rencor, pero yo siento que ahí sí no puedes decir perdono y olvido porque te falta alguien. Ahí sí es muy difícil el decir perdón y ahí muere. No, te falta un ser, te falta alguien en tu mesa, en tu hogar. Pero, por ejemplo, el papá perdonó a la persona que le disparó, ¿no? Le concedió el perdón, bueno, de parte de él. Porque esa es su chamba. Ajá. Es su misión, es perdón. Fíjate que yo conozco un perdón, pero así perdón de hombres, ¿eh? Mi papá en su tiempo de joven tuvo unas broncas por tierra, ¿no? Y en esas tierras le mataron dos hermanos. Ya ves que en los ranchos se matan por tierras. Y ese que mató a los dos hermanos perdió un brazo. Le mocharon un brazo a ese que mató a los hermanos. Entonces mi papá tenía como unos 14 años. ¿Cuándo esa bronca? 15 años. Se fue del rancho donde vivían ellos porque se tuvieron que ir por las cuestiones y que te voy a matar y que no. Y como a los 25 años encontró al rival que había matado a sus hermanos. Mi papá, ¿no? Se paseaba por el mismo rancho donde él se fue a vivir. Y se hablaban como amigos, pero no sabía que él era el que había matado a sus dos hermanos. Un día lo visitó su hermano de mi papá en la casa de nosotros. Y pasó ese señor tomado. Le decían mucio, ¿no? Era un prieto con su hermano mocho. Y pasó y le gritó. Se llamaba, mi papá se llamaba perfecto. ¡Perfecto! Ya llegué. Y que sale su hermano y dice... Y su hermano siempre le besa su pistola. Sacó la pistola queriéndolo matar. Y dice, nomás no lo mato porque vives tú aquí, hermano. Pero nunca más te vuelvo a visitar. Y le perdonó la vida. Ahí mismo lo hizo que sin cara y todo el señor ese. Y aquel con la pistola en la mano. Dice, no te mates porque está mi hermano aquí. Y este niño chiquito. Te perdono la vida. Pero nunca más lo van a parar en este rancho. Y también mi papá le perdonó la vida al señor. Y se murió de viejito el señor. Ahí en el mismo rancho. Qué película. Ese perdón estuvo bueno, ¿no? Sí. Pero no es un perdón, perdón. Es un miedo. Pero no es tuyo. ¿Tú lo consideras así un perdón, perdón? Pues sí le perdonó la vida. ¿Por qué no? Porque mira, si lo hubiera perdonado no lo hubiera así hecho en cárcel y así hacer las cosas como lo hizo. Claro. O sea, con la pistola en la mano. O sea, eso no es. Lo amenazó a fin de cuentas. Pero lo perdonó. Bueno. Pero ya no le hizo nada. Y ya dijo, ya no voy a venir acá. ¿Por qué? Porque no lo ha perdonado. Ajá, claro. Dicen que las mujeres perdonamos pero no olvidamos. Y que los hombres olvidan pero no perdonan. Yo creo que eso es cuestión individual, ¿no? Cada quien. Según las circunstancias, según las cosas que rodean el asunto. No sé. No podría generalizarse. Pues es lo mismo, creo. Si te olvidas, ya perdonaste. Pero fíjate que yo sí he notado, ¿no? Por ejemplo, las mujeres decimos, bueno, ya te perdono. Pero ahí estás champando, champando, champando. Es difícil perdonar, ¿no? En realidad sí es difícil perdonar. No. Si olvidaste, ya perdonaste. Sí, ya. Si olvidaste es porque no te dejó rencor en tu corazón. Eso es lo importante.